Hola y bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Radu. Quiero hablar sobre cinco motivos por qué no deberías atrasar tu emigración, si quieres emigrar, si has decidido emigrar. Y en este caso donde yo vivo y donde hablo es Paraguay. Mi esposa y yo vivimos en Paraguay ya hace un poco más de un año. Y hemos visto varios cambios aquí y os voy a dar cinco motivos por qué no deberíais atrasar la emigración. Antes de hacer eso quiero enseñarles que tengo un perrito muy guapo que está aquí a mi lado y me está guardando, guarda espalda. Y aquí es la otra perra que hemos conseguido hace un año. Si no, ellos ya están aquí alrededor mío, mis guarda espaldas. Bueno, pues voy a entrar ya en el tema. Para todos los que no han abonado a este canal, les invito a abonar el canal. Yo voy a traer más información interesante para una vida mejor. Pero hablo mucho sobre Paraguay porque me encanta la vida en Paraguay. Y porque tenemos una vida feliz de lo que hemos tenido antes en Islas Canarias. Y no solo en Canarias, sino que hemos vivido en Alemania y en Estados Unidos. Y de todos los otros cuatro países que hemos vivido, aquí es nuestra felicidad más que cualquier otra antes. Y bueno, mi esposa y yo somos casados ya más de 33 años. Ya hemos cumplido 33 años hace varios meses. Y nos encanta mucho la vida aquí. Así que por eso quiero ayudar a más personas a vivir una vida mejor. Y ahora les voy a hablar sobre estos cinco motivos que yo he encontrado. ¿Por qué no deberían atrasar su emigración si quieren, si piensan emigrar? Bueno, el primero que yo encontré es el dinero digital. He leído hace pocos días, aparece en un diario alemán, se llama Süddeutsche Zeitung, el diario de la Alemania del Sur. Donde ahí se ven dos mujeres en una foto, que es Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Europeo. Y Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo. Ellas dos están hablando sobre esto, tenemos que traer el euro digital. Y bueno, este euro digital, a lo mejor, algunos piensan que es bueno. Pero yo pienso exactamente en el otro sentido. Porque si es digital, lo pueden programar, que caducan también. Y ya no se puede ahorrar más. Es un problema esto. Aquí en Paraguay hay mucha gente que no tiene cuenta bancaria. Y entonces eso no se puede hacer tan fácil y tan rápido como en Europa. En los países muy desarrollados también va a llegar el dólar digital. En Estados Unidos y Canadá y Australia y así en adelante. Y esto es un motivo por el cual deberían pensar que no deberían atrasar su emigración hacia Paraguay. Porque aquí el segundo motivo sería, tenemos más libertad. Aquí no somos tan restringidos. Y yo veo leyes que van a cambiar bastante rápido. Como fue la crisis del año 2020, que cambió muchísimo, muy rápido. Y me ha molestado mucho que no podía yo ir libres por las calles como lo hacía antes. Que estaba restringido y solo con las perritas estaba permitido salir un poco hasta que hacían sus necesidades y punto. Ya tenía que volver a casa y no me dejaban ir solo de compra y nada más. Y entonces aquí cuando tú tienes una propiedad tan grande, nosotros el movimiento que haríamos ahí en España, donde vivíamos antes, lo hacemos aquí en la propiedad. Cuando hacen un lockdown, aquí para nosotros la vida es igual. Si hacen lockdown aquí. Pero este me trae al punto próximo, que es la pandemia que va a venir. Y esto es que si ya pones en Google para buscar, yo lo puse en inglés solo, pero podría hacerlo en español también, la próxima pandemia. Y ya te sale ahí que Bill Gates habla sobre esto y varios. Entonces eso no es nada agradable. Así que hay que estar preparado. Y en Paraguay te puedes comprar un terreno como este, que no cuesta mucho. Y puedes estar tranquilo porque incluso si haces un lockdown, tú no tienes que salir por el portón de tu propiedad. Porque nosotros cuando no tenemos que salir, ir de compra y eso, pues yo hago mi movimiento que hacía en España en la calle, lo hago en la propiedad. Entonces es otra vida, otra calidad. Y por eso yo digo que estamos mucho más felices aquí que en Canarias, donde hemos vivido antes. Luego el otro motivo son cambios en migraciones. Pues en un año y tres semanas que tenemos desde que hemos venido, nosotros desde que vivimos en Paraguay, hemos visto, poco después ha incrementado la tasa en migraciones para aplicar por la residencia en Paraguay. Luego, tres meses después, ha cambiado una nueva ley para que te den primero dos años de residencia y luego diez años. Pero cada vez pagas una cuota, una tasa de esa. Y entonces hay mucho más costos. Luego, a partir del uno de julio de este año, que todavía es por delante de cuando yo grabo este vídeo, van a pedir una visa solo para los que van a aplicar por la residencia. Si tú vienes como turista, bueno, no hay problema, entras sin visa. Pero si quieres aplicar, te piden una visa, que te lo dan aquí en Asunción. No tienes que ir a tu consulado en Madrid o donde sea, en la capital del país que vives, sino que te lo dan en Asunción. Pero hay que pagar unos 100 dólares por eso. Y hay cada vez más gastos. Y luego hay otro punto más que quiero contar cuál es. Yo veo que los vuelos se encarecen muchísimo. Cuando yo he venido la primera vez hace dos años, he pagado 524 euros por vuelo ida y vuelta. Así que un vuelo costó 262 euros. Ahora cuesta 3 y 4 veces más. Así que no dejas atrasar tu salida hacia Paraguay. Ven a este país y empieza una vida buena. Gracias por abonar el canal, por ver este vídeo. Le deseo a todos una vida mejor.